VICE CAMPEÓN NACIONAL DE MOTOCROSS Es en el Cerro Dragón donde comienza esta entrevista, lugar donde inició su relación con la moto, influenciando por un gusto familiar. Bueno, parte de todo por un tema familiar, mi papá tiene un taller de moto desde antes que yo naciera, mi abuela andaba en moto, y cuando éramos chicos quizás no empezamos de tan chicos en el deporte como lo empiezan otros con mi hermano, pero cuando yo tenía 11 años, el 14, un gran amigo, Gigi Villanes, que es como de la familia, destacado piloto también, de aquí, empezó a enseñarle a mi hermano, yo me metí ahí con ellos, y ya después no nos bajamos más de las motos, así que fuimos creciendo paso a paso, compitiendo regionalmente, después destacamos, empezamos a salir a los nacionales, y bueno, hoy en día podemos estar haciendo temporada internacional, así que feliz por todo lo que hemos recorrido. Pese a que comenzó tarde en este deporte, su amor por la velocidad y lo extremo le han enseñado a lidiar con su pasión y conocer sus límites. Sí, esto es un tema, en el rally sobre todo es aún más peligroso que en el motocross, porque las velocidades son mucho más altas, pero bueno, cada uno conoce sus límites, eso es lo que todos tienen que tener bien claro, hasta dónde poder llegar sin tener accidente, y ser muy precavido con las lesiones, porque una lesión te puede atrasar mucho en el rendimiento deportivo, y también te puede afectar físicamente terrible, así que es un deporte muy riesgoso, pero bueno, esta es la pasión que llevamos. Una pasión que se ha forjado a punta de esfuerzo y sacrificio, ya que su familia y el apoyo de algunos auspiciadores, es lo que lo han acompañado en este proceso. Bueno, los primeros años para salir de aquí de la región a los nacionales, mi papá tuvo mucho que ver, lo financiamos con amigos del mismo mundo de las motos de acá de Iquique, que nos apoyaban a salir, luego ya fuimos profesionalizando un poco el tema, hemos tenido apoyo de marca importante de Santiago, Likimoli, Terrafirma Fox, Dercomotos, que nos han ayudado mucho, y ahora último, bueno, he tenido gran apoyo del gobierno regional de Tarapacá, la municipalidad de Iquique, que son los dos más fuertes que me ayudan a solventar los gastos de todos los viajes y todo lo que conlleva, también las empresas privadas Todo Acero, y INSA Chile de aquí de Iquique, que bueno, gracias a ellos también puedo mantenerme entrenando, con el presupuesto a veces justo, pero bueno, a pesar de que este año hemos tenido gran apoyo, al estar corriendo ya a nivel mundial, los costos también subieron, así que ha sido difícil. Difícil, pero no imposible, ya que fue en el mes de agosto, cuando se coronó campeón mundial de Rally Cross Country, la Serie Junior, faltando una fecha para terminar el circuito, que ganó en dos oportunidades, su familia fue la más contenta. Así que fue un alivio saber ya que logramos el objetivo, un espaldarazo también, como hacernos saber que venimos haciendo las cosas bien, así que nada, feliz, está afortunadamente como fue la fecha acá en Chile, toda mi familia conmigo, así que estuvimos ahí celebrando enseguida, así que muy felices. ¿Cuáles fueron las primeras palabras? Bueno, todos felicitando, felices también porque tienen mucho que ver en estos logros, mi papá es el más emocionado porque también ha tenido que sacrificar muchas cosas. Alrededor de ocho países ha podido conocer esta promesa y pequeña, gracias a las constantes competencias que debe preparar a punta de navegación por el desierto, dieta balanceada y preparación física. Con motocross como lo que estuvimos haciendo aquí hoy día en un circuito cerrado o ya en el desierto con rutas de rally antiguo o del Dakar o rally que ya han pasado entrenando, no solamente aquí en Iquique sino que también hacia Copiapó, Antofagasta, nos vamos andando por el desierto y ese es como el entrenamiento arriba de la moto. Bueno, aparte de eso también hay que hacer la parte física, con gimnasio, los mismos tres o cuatro días a la semana, gimnasio, mucha bicicleta, de ruta, montaña, hay que variar mucho y ya también a niveles ya más profesionales, hay que prepararse mucho con la nutrición, la alimentación y también la parte psicológica, psicólogo deportivo y todo lo que conlleva ya estar en las ligas mayores. Llegar a convertirse en un profesional del rally y vivir de esta pasión es uno de los objetivos de este joven. El objetivo, bueno, es quizás llegar a andar tan rápido como ellos, ser un piloto profesional, estar en un equipo, todo y estamos trabajando para eso. Como dije que lo venimos haciendo paso a paso, no queremos soltar ninguna etapa y creo que año a año vamos mejorando y eso es importante. Tengo 22 años, la edad media en el rally será 28, 30 años, así que aún tengo muchos años por delante y donde queremos mejorar lo que más podamos para cumplir nuestro sueño. En octubre se disputa la quinta y última fecha del Mundial donde Cornejo ya aseguró su campeonato. Hoy, este muchacho, gracias al título obtenido, escaló hasta la cuarta posición del ranking adulto, en donde pretende llevar el nombre de Iquique hasta lo más alto. ¡Gracias!